Y en menos de 24 horas de la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el presidente Iván Duque designó a José Manuel Restrepo como nuevo ministro de Hacienda. ¿Pero quién es él? En CNN Noticias le contamos. El presidente Iván Duque anunció la designación de José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, como nuevo ministro de Hacienda, en reemplazo de Alberto Carrasquilla. Restrepo, nuevo jefe de la cartera de Hacienda y quien tiene el reto de sacar adelante un nuevo proyecto de ajuste fiscal, es economista con maestría en Economía en el Lomdo School of Economy y doctorado en la Administración de la Universidad de Bat y ex-reptor de la Universidad del Rosario. Igualmente, fue gerente de Planación Financiera y Presupuesto de la FUNADE, perteneció a la Sala Institucional del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional y también se ha desempeñado como consultor empresarial y asesor en temas de calidad y acreditación de instituciones de educación superior. El reciente nombrado ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reveló este martes que la nueva reforma fiscal que busca implementar el Gobierno Nacional tendrá como objetivo un recaudo cercano de 14 billones de pesos. El proyecto usará parte de los recursos para garantizar las ayudas sociales y ajustar un poco las cuentas fiscales del país.